María, María eres tú A ver, voy a chicar Lupe, voy a chicar Lupe, mira María, mira María, María Ok, ande chavos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video más para este canal ultrafachero Que se tienen que suscribir al canal porque ya los estoy viendo No se suscriben, todos ustedes que ven los videos no se están suscribiendo Los estoy viendo aquí, aquí voy a dejar una cosilla Muchachos, les tenemos un reto más, un nuevo reto para este canal Que creen que los saluda un nuevo integrante de la familia Un nuevo integrante del team, del team pollones Miren, el pollo panda, es un panda y es un pollón, o sea es un pollo panda Chido Ahora tienen que mandarles saludos también al pollo panda muchachos Si no, se va a enojar Mira, mira, los va a letear Él no perrea Los va a letear, los va a letear Ay, ay, las manitas Ay, las manitas Ay, las alitas del pollo panda Es tan bonito Regina se los sacó en la máquina de los peluches Fuimos a ver a la monja Entonces, Regina Cero promoción, no lo vayan a ver Está bien poco Ay, sí está en cara Y Regina ahí se los sacó en la máquina de peluches Se gastó como mil pesos Pero, pero Pero saqué un pollón O sea Valió la pena Pero, hey, las risas no faltaron, eh Antes de comenzar con el video Todos vayan a dejar su like A suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Para que no se pierda ningún video Porque eso está bien pata de tenerse perdiendo los videos Sí, si te pierden los videos Eres como que Todos vayan a seguirme a Instagram Regina-mh- Y a mi face Regina-mh Se me olvidó decirles Pero en este video Vamos a jugar Talquín María Y vi un video Vi un video De cómo invocar a Talquín María En tu casa, Lupe No, Regina En tu casa No, Regina O sea, Talquín María va a estar aquí Ay, qué miedo Yo me voy Aquí va a estar Talquín María No quiero que esté aquí Porque Talquín María trae muchas moscas Aparte no se van Aquí va a estar Talquín María Entonces, ahora sí Vamos con el video para invocar Y pues bueno Ya estamos aquí Con la Talquín María, Lupe Güéchala Sigue igual la viejita Ay, la viejita La viejita todo el día Está ahí, todo No se canse a estar ahí Siempre está viendo sus novelas Siempre Ahí está la Talquín María Primero la vamos a bañar Antes de invocarla Porque yo no quiero tener A Talquín María aquí Toda sucia Toda fea la Talquín María Con el calcetín Chirando que la detalle Sí, con la calceta Y ya Creo que la calceta está sucia No, es una calceta limpia Ay, Tayra Ya está limpia Ya Ya, ya Así sí Así sí Achis, achis ¿Qué es lo que está allá abajo? A la izquierda ¿Dónde? Mira aquí Está como raro Como diferente el peso Yo vi en un video Que podíamos matar a Kevin Pero no sé cómo Vamos a bañar a Kevin también Vamos a bañar a Kevin Capaz también invoco a Kevin No, no, no No sé Kevin Una bañadita Ya se me quitaron las moscas Y por qué trae tenedores Porque quiere comer Lupe Siento que es como Drácula Rata, rata, rata Pero ni siquiera usa los tenedores Bueno, ¿y tú por qué te metes en lo que no te importa? Se la di Leche con fleas Papel de baño Leche con fleas Ah, duerme igual que la Duerme igual que la tal que María Ah, sí, ya lo vi Parece que está conmucionando Vamos a escapar un ratillo Vamos a escapar Un ratillo ¿Otra vez? Sí ¿Donde nunca puedes? Donde nunca puedo Ahora sí voy a poder Lupe Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí No crees Tienes que llegar con la señora Y decirle que ya se quite de ahí De ver la televisión Sí, sí, ya Que siempre está viendo las novelas A ver, voy a escapar Lupe ¡Ah! Me caí Por el tubo Salto Nunca vas a poder llegar, Regina Tú ahí ¿Qué? ¿Estás retándome? Chin Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Uh! Ahí está Mira la vela, nunca se derrite No A Lupe se le derriten las velas en las manos ¡Ay! Duele bien feo Te moticen Llegué a la madera ¡Ah! ¡Ah! ¡Me está tirando hacia abajo! Ahí está ya ¡Ay! ¡Casi me muero Lupe! ¿Ves? ¡Ah! ¡Casi me muero! ¿Qué es eso, Regina? ¿Cómo? Sí, son como Son como cucharas ¡Ah! ¿Y estar enterradas en la pared? En unas cajas, sí ¡Ah! Ya A ver Mira Mira, Regina Aquí este mundo te tira Si puedes pasar, Regina Te voy a dar 10 mil ¡Ay! ¡Casi me muero! ¡Ay! 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 ¡Se vio la grabación! ¡Y qué se me moría! ¡Uf! ¡Buena! ¡No me ve qué pro soy! ¿Qué pro soy? Me llaman la pro Ahí está Llámeme, Regina, la Proxis A ver, ¿yo me venía para acá? ¡Hala! ¡Hala! ¡Sí es cierto! No me acordaba ¿Me tengo que tirar? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! No, ahí es lo más difícil, Regina ¿Pero qué coño? ¡Ahí está! ¡Oh, qué pro soy! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Es lo más difícil! ¡Es por toda la orillita! ¡Aire cómo camina! ¡Ay, sexy! ¡Sensual! ¡Mírala! ¿Quién la viera toda cochinilla? Aquí, aquí está el baño que dijiste que estaba Aquí está, escribí el baño Esquibí el baño ¡Ay, me morí! Y... ¡Ay, me morí! ¡Suscríbete al canal! ¡Dos mil años más tarde! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya, Lupe! ¡Ya puse el código! ¡Ya lo puse! ¡No! ¡Qué! ¡Dios mío! ¡No! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Ay, la dejaste en los puristas! ¡Lupe! ¡Lupe! ¡Y las mosquillas también se murieron! ¡Lupe! ¿Qué está? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Los ojos de María! ¡No más! ¡Y está puro hueso! ¡Ahora María es puro hueso! ¡¿Qué pasó?! ¡Ya no se puede mover ni nada! ¡¿Qué pasó?! ¡Ya no puede mover nada! ¡No, ya no, ya no, ya no! ¡¿Qué onda?! ¡¿Qué hago, Lupe?! ¡Qué miedo! ¿Qué hago? No sé Lupe ¿Tú crees que ya está aquí María? ¿En la casa? En la casa ¡María! ¡María, eres tú! A ver, voy a checar, Lupe, voy a checar ¡Lupe! ¿Cómo? ¡Lupe! ¡Mira, María! ¿Qué es eso? ¡Mira! ¡María! ¡No duda! ¡María! ¡María! ¡Qué asca! ¡What the fuck! ¿Por qué María está ahí? ¡Asca! Lupe, ¿qué es que se llama María? No manches, si es María, a ver Lupe No, no, no la agarres ¡Ay, Lupe! ¿Me agarra? Más al lado Más a la derecha No, a la derecha La mano ¡Aaah! ¡Esperate! ¡La vas a tocar! Tócala Baja la mano No, bájala hacia la derecha ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No puedo creer! ¡María desapareció! ¿Cómo que desapareció? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se fue? ¡La pateaste, Lupe! ¡La pateaste y desapareció! ¡Pobre María, lo siento! ¿Dónde está María? María ¡La pateaste! ¿Dónde vas a estar? A ver, Lupe, quiero que salió Creo que está afuera A ver, chéquala A ver A ver, Lupe ¿Es en serio que se fue? ¡Lupe, está afuera! ¡Está afuera, Lupe! ¡Ah, se teletransportó! Mira, hasta quiere que le abra Le voy a abrir ¡María! ¡María! ¡Achis! ¡Los ojos! ¡Qué mierda! ¡Ah, la bestia! ¿No te entra algo en los ojos? ¡Es una cámara! A ver ¡Ah! ¡Muchachos, es una cámara! ¡Se está yendo! ¡Se está yendo! ¡Está caminando hacia mí! ¡Está caminando hacia mí! A ver, María, ven Métete, María Ven Voy a cerrar la puerta Ya se metió, mira, ya se metió ¿Dónde está María? Se metió, aquí con nosotros ¿Por qué está tan grande? A ver, ponte el lado de María Estamos grandes que estamos ¡Está la madre que ya! ¡Ey yo aquí! ¡Ey yo diciendo de María que no sé qué! ¿Dónde está María? Ahí Aquí Aquí Más abajito, más abajito Aquí Sí, no, 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 más arriba, más arriba Aquí Más arriba Aquí Aquí Ahí, 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 la está tocando, la está tocando ¡Ahí ya! ¡Ay, que le estás agarrando con Regina! ¡Oh, se hizo grande, Lupe! ¡Se hizo grande! No manches, ¿qué va a pasar? Lupe, ¿no tiene algo, María, en los ojos? A ver ¡Ah, se está tu letra! Ven Cada que dices que si tiene algo en los ojos, se va ¡Oh! ¿Qué? ¡Mira, María, por dentro! ¿Qué? ¡Hala! ¿Qué es eso? ¡Oh, what the fuck! ¿María? María ¿Andas bien, María? María, anda bien drogada María Mira el ojote Mira lo que tiene en el ojo, mira lo que tiene en el ojo Esa es una cámara, Regina Esa es una cámara y tú no me crees Tú crees ¡Ah, María! ¿Qué estás haciendo? Sienta aquí a María conmigo A ver, María, siéntate ¡Está muy chiquitita, María! No, no, no está ¡Ah, María! Hola, María ¿Cómo estás, María? No quiero que me eches sus... Se parece al cuyo Moscas ¿María? ¿María? Camila, María María ¿Dónde está María? Aquí está María A ver, abre la boca, María Quiere verte los dientes ¡Ah, está muy chiquita! Lupe, ya se fue ¿Por qué se va, María? Ahí está Le voy a ver los dientes, Lupe A ver ¡Qué asco! La va a ver, Bárbara Le va a querer sacar los dientes Voy a ver a María de espaldas ¿Y me estás viendo a mí? ¿Ah, qué? ¿Qué está pasando, Lupe? Lupe, María se metió a la cámara ¡Lupe! ¿Cómo se va a meter la cámara? Lupe Está muy grande Está muy alta ¡Punte al lado de ella! ¡Punte rápido, rápido, rápido! ¡Está más grande que tú! ¡María! Yo estoy chiquita, Regina ¿Qué? María está volando ¿Está hablando? ¡Ah, no, sí, 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 sí! Más abajo Más arriba Más abajo Un poco, un poco Un poco, más arriba Más arriba, un poco, más arriba Un poco, un poco ¡Ay, ay, ay! No, un poco más abajo Un poco más abajo Me está viendo por la banqueta, hombre Me está viendo Me está diciendo como que eres inferior a mí Lupa Ya no sé qué hacer con María, Lupa Ya quiero que se vaya, Lupa Quiero que se vaya ya Me está dando miedo Déjala Me está dando miedo Lo voy a pegar Déjame que se te parezca ¡Tá! ¡Tá! No sé nada, María ¿Qué es eso de «tá?» ¡Ah, sí, sí, está arriba de mi mano! ¡Oh! ¡Lo tengo arriba de mi mano, Lupa! Pásamela ¡Ya está! ¡Ya te lo pasé! ¡Oh, nada! Más abajo, más abajo ¡Ay! Tú puedes subir el de este ¡No! ¡Maria! Está volando Le aplasté Está volando Y pues bueno, hasta aquí el final del video Si les gustó, pues suscríbanse Y hagan su like Y activan la campanita Y no olviden que no sepa No se pierdan de hacer ningún video Y vieron que María se metió a mi casa Ya no sé cómo se quedó Y yo la agarré No sé Y no te llamó Dónde quedó María Ya no sé dónde está María Se perdió Se fue Se fue No sé si sigue aquí, Lupe Hay que luego hacer otro video De que María está en mi casa Bueno Si les gustó Pues suscríbanse Dejenle su like Aquí en la campanita De lo que soy Para no aparecer ningún video Y pues bueno ¡Adiós!